Hermano Hay momentos en la vida que me siento sola Te lo digo a ti, oh Dios, no me desaparez Si me pendenciendo una mano sobre mi hombro ¿Qué veo? No veo nadie, me pregunto quién será Si me pendenciendo una mano sobre mi hombro ¿Qué veo? No veo nadie, me pregunto quién será Y siento que es la mano del Señor 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 Hay momentos en la vida que me siento sola Pero te lo digo a ti, oh Dios, no me desaparez Si me pendenciendo una mano sobre mi hombro ¿Qué veo? No veo nadie, me pregunto quién será Y siento que es la mano del Señor 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 Por el que Dios está contigo Gracias, gracias Fuerza de siempre por nosotros